Hola amigos bienvenidos esto es Collector's House y en este vídeo les vamos a mostrar la serie 12 de Dragon Stars de Dragon Ball Super y bueno en esta web tenemos al androide número 18 a Broly el de la película y a Gotenks en su fase 3 en el Super Saiyan 3 de hecho tenemos más que después les vamos a enseñar pero sólo coleccionan mis fabs se supone que sólo coleccionan sus fabs pero tiene otros tres que luego les vamos a mostrar para que esperen el vídeo en este caso vamos a abrir estos tres son la última serie que ha salido de Dragon Stars y pues también los estuvimos viendo por ahí dejamos fotos en la expo del unboxing en donde los vimos ya posados y todo y pues Daniel va a comenzar a abrir a Broly y ahorita yo les enseño a Gotenks y bueno aquí está Broly fuera del empaque me gusta el fondo que trae es un fondo morado con una pues con unos rayitos ahí como pues no sé rayitos equis y viene con un cambio de manos o sea una derecha y una izquierda para que se las cambies como haciendo poderes y pues aquí está su pelo es verde pero es medio plateado me gustaba el que salió en la unboxing toy convention que era especial el que viene con un pack con Gogeta porque pues venía diferente la pintura y un poco más detallada con las hendiduras pero pues ya había comprado este entonces ya no quise comprar el otro aunque si quiera Gogeta y bueno está padrísimo tiene mucha articulación aquí en los brazos se le mueve para todos lados hacia arriba hacia abajo a 360 grados aquí debajo del hombro también aquí en los codos las muñecas se le mueve la cabeza para arriba para abajo para arriba y para abajo nada más tantito no mucho pero se mueve para todos lados hasta donde le dejan su cabello se mueve aquí de la cintura de la pelvis se le mueven las piernas las rodillas está algo duro perdón ya está en la pierna pero no mientras abresos recuerden que esta versión de broly es de la última película que salió de dragon ball porque no es el sí porque el otro es más de hecho no sé por qué éstas no tienen más me hubiera gustado que tuviera porque pues es la primera línea completa que compró y pues si me hubiera gustado armar una base y bueno pues voy a ver algo tengo que lo que yo le pongo la pierna y bueno aquí está el boten en este caso en su fondo viene el cabello para que se le vea como que en la foto que si lo trae pero bueno esta figura también viene muy detallada el cabello lo trae aparte yo creo que es de las figuras más bonitas además de que potencia de mis personajes favoritos trunks y goten son de mis personajes favoritos entonces la verdad esta figura es lo mejor que hay de esta wey bueno ya ahí le puse el cabello la verdad es que es una figura muy 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 pesada pero por el cabello también está articulada de todos lados trae su chalequito en color morado con las sombreras amarillas el pantalón blanco y su cinto azul como celeste sus botas negras y la verdad es que tiene mucho 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 detalles y ustedes ahorita les vamos a dejar una foto un poquito más a detalle para que chequen pero la verdad es que estas figuras son increíbles las tienen que tener en su colección y bueno ya le cambié la mano a broly ya tiene una mano abierta me costó trabajo volver a poner el pie porque están algo duras ahorita porque son nuevas y bueno tampoco es como que las voy a mover mucho pero bueno vamos a abrir a 18 y bueno aquí está su caja es igual a la de broly sólo que éste es en color azul la de broly era como un color morado violeta no sé y bueno ésta tiene 42 cambios de manos unas que están así como medio cerradas y otras que están completamente abiertas y bueno ya tienen los puños cerrados y en realidad serían tres cambios de mano porque trae los puños cerrados en los que están haciendo como sus cañones y en la mano abierta y bueno aquí está dice hecho está muy bonita por atrás tiene la el símbolo de la patrulla roja pues con su traje habitual ya saben están muy bonito los detalles incluso en su cabello se le ven como las raíces sus botas están pues muy iguales a las que usaba en la en el anime me gustaría que tuvieran movilidad aquí en la pantorrilla porque siento que esta pierna está medio chueca y si se le moviera pues ya quedaría perfecto pero pues sin hacer falta esa esa articulación tiene las mismas articulaciones que los demás de hecho sus pies también se mueven hacia arriba y hacia abajo y pues está muy bonita me gustó muchísimo su cabello después abriremos a 17 y la ponemos con 18 para compararlas y pues aquí están nuestras figuras nuestras tres figuras de dragon ball díganos cuál es su favorita me gusta mucho el cabello de gottins porque también es aperlado pero de verdad no sé para compren una base porque si la van a comprar compren una base que lo tome de la cintura o algo porque no sé para su cabello es muy pesado pero está increíble la figura las tres están increíbles la verdad es que esta versión de broly también es muy padre por él este cómo se llama la piel la piel que tiene de su amigo es una versión muy padre de broly y pues 17 y 18 son personajes pues icónicos de la serie y ya igual que votos y pues ojalá las puedan tener o las puedan buscar porque la verdad son muy buenas y bueno estas figuras son de la marca bandai la verdad creo que ha hecho muy buen trabajo ya hacía falta que sacaran figuras de este tipo de dragon ball me gusta muchísimo esta línea que pues es nueva tiene poquito de haber salido y lo han hecho súper súper bien ahorita estoy buscando a golden freezer hacer a bugeta a bellito bellito ya la parte y creo que ya bueno ahí estoy esperando ahorita el vegetal fase 4 que va a salir que se ve muy padre igual si las quieren adquirir están en casi todas las tiendas hay dragon ball este stars lo único malo es que las venden por por en algunas tiendas por ejemplo en juguetrón o en jugueti bici en jugueti bici las venden por línea eso está bien si te quieres comprar todas pero si quieres nada más una o sólo quieres tu personaje favorito pues no te conviene bueno pero por ejemplo hay unas tiendas donde si las venden solitas como en el palacio de hierro también en algunos jugueti bici no no sé si son juguetrón 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 si los vende sueltos de hecho en por un parque linda vista los he visto y están pues en el precio normal en el precio en el cualquiera los podría conseguir de hecho creo que ahí compré la primera no ahí compramos a 17 y a goku fase 4 que después les vamos a mostrar para que estén esperando el vídeo va entonces está muy padre estas figuras de verdad se las recomiendo me gustan muchísimo si son fans de dragon ball yo creo que todos este pues están súper bien y bueno si son fans de dragon ball denle like a este vídeo suscríbanse compártanlo con sus amigos para que vengan más personas a seguirnos y cuenten qué figuras quieren verdad pues tal vez también en un futuro hagamos un sorteo de dragon ball ustedes ya nos dirán cuál es o nosotros lo decidiremos pero pues igual y algo regalado pues siempre está bien no y pues que crezca su colección y que crezcan con nosotros y bueno eso es todo nos vemos en otro vídeo bye hola amigos bienvenidos esto es collector's house ay se me olvidó ay tú siempre cortale otra vez lo que si no van a hacer